La oposición fue la primera en respaldar la decisión de Estados Unidos de sancionar a la Dirección General de Minas de Nicaragua, la institución estatal que administra el oro del país. El oro ha significado el segundo rubro más importante de exportación y eso significaba millones de millones de dólares en manos de muy pocas personas. Entonces el régimen tenía totalmente acaparado ese negocio. El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a la sanción impuesta por Estados Unidos, pero algunos diputados han expresado en la televisión oficial que pese a las presiones internacionales, las exportaciones de Nicaragua han crecido un 17% en lo que va del año y que cerrarán con buenos números. Vamos a cerrar este año arriba de 7 mil millones de dólares en exportaciones entre productos tradicionales y zona franca. Eso es un récord, nunca habíamos llegado en Nicaragua a semejante cantidad de exportaciones. El exdiputado y analista Eliseo Núñez explica que las sanciones no se traducirán en desempleo a la ciudadanía, pero sí representan un golpe económico a las finanzas del oficialismo. Las minas no llegan a 5 mil personas empleadas en todo el país y la masa laboral del país es más de 700 mil personas. Así que el tema del desempleo no lo veo por ahí. Sí va a afectar el flujo del régimen. La industria aurífera nicaragüense factura casi mil millones de dólares al año y ha crecido un 150% desde 2017, según cifras proporcionadas por la embajada estadounidense en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.